Un bebé, ese gigante chiquito, cuánta responsabilidad nos crea Actuando en televisión el chiquito, ese gigante Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro Los hijos, eh Amigo, querido, travieso Los hijos, los que tenemos, los que no tenemos Los soñados, los queridos, los buscados, los amados Los que crecen, los que nos hacen ver la vida, ¿no? A más nadie nos enseña a ser padres, así que tenemos que ir aprendiendo con la vida misma, ¿no? Yo creo que eso es un aprendizaje larguísimo, ¿no? Creo que de la transparencia de un chico creciendo uno aprende mucho Yo creo que no, ya no sirve ponerse, o nunca sirve ponerse en la actitud de que yo te voy a ayudar a caminar por la vida Yo creo que a veces más vale decir, vamos a caminar juntos por la vida, ¿no? Porque creo que uno descubre ahí, descubre la vida a cada paso Hay una frase en esta última canción mía que a mí me gusta mucho que dice Uno aprende la vida en medida que pasa la vida Y así es tal cual Porque a veces nos pasamos la vida buscando alcanzar la experiencia, ¿no? Y la experiencia viene después del golpe, ¿no? Después de la sorpresa Después del dolor en muchos casos Y a veces creo que Cuando pienso en los chicos, pienso que uno está Los grandes estamos un poco ya distorsionados O hemos cambiado un poco nuestra vida, nuestras metas O se nos confundieron algunos caminos Y el chico todavía está ahí Todavía está virgen, todavía está transparente Todavía está totalmente honesto Totalmente Libre de De cosas Y de esquemas Mientras hablaba, miraba por la ventana y veía Justamente no a un niño Sino un hombre que ya debe haber tenido Arrugas de experiencia unas cuantas, ¿no? Este señor Yo no sé si está pasando por una jubilación de privilegio O por una jubilación con la que no la cansa para vivir dignamente Pero Pero sí sé que tiene tantas cosas de la que hablar de la vida, ¿no? La vejez Qué cosa, ¿eh? Tu abuelo por ahí Aunque distinto Este señor En la plena ciudad Que es diferente La vejez es un poco el derecho a Al amor y a vivir en paz Y a poder regar un jardín, ¿no? Está rodeado de gente que lo ame Y que lo cuide Que le devuelva todo lo que De alguna manera uno a lo largo de la vida ha hecho Hay países donde las cosas Lamentablemente durante años No han sido claras Donde no se ha Cuidado la vejez Y la niñez, ¿no? Como debiera Y es triste que ocurra Creo que todos hoy tenemos que estar Metidos en esto Para poder cambiar lo cambiable todavía Tampoco echar culpa solamente hoy Es duro el tema Es muy difícil ¿Cómo te imaginas tu vejez, negro? ¿Eh? ¿Cómo te imaginas? En tu vejez Si alguna vez te pusiste a imaginar No sé, me imagino un jardín Una ventana Un libro Eh... Un abrazo Mirá, en la casa de enfrente Artículo del hogar Hay un televisor Hacemos un pagadíos Y nos vamos a ver el tonzón ahí Gracias por ver el video Lo sé... Gracias por ver el video